Brazos firmes de hombres y mujeres construyeron comunidad y se unieron para dar paso a la diversidad de culturas, costumbres, música y danza que nos caracteriza a los colombianos. Por tal motivo, te invitamos a exaltar el esfuerzo de quienes orgullosamente son colonizadores y a celebrarlo en el V Festival de Danzas Folclóricas Colombianas Colono de Oro. Comparte con nosotros del 18 al 21 de septiembre. Disfruta con más de 25 delegaciones que expondrán lo más representativo de sus regiones en un solo lugar. Fortul te espera.